¿Qué piensan en realidad la población de cada... en cada país, ya sea oriente, occidente, donde estén? ¿Qué piensan entre la religión y la vida occidental? ¿Qué chocan? ¿Por qué no... no sé, a lo mejor se agrupan un poquito más para frenar estas... sobre todo las guerras actuales tan violentas y tan... entre ellos, ¿no? Porque primero es entre ellos, quizá, ¿no? El DAES, no lo sé, eso me gustaría saber. ¿Es entre ellos o es entre el mundo occidental? A ver, aquí se entremezclan dos cosas, que es la religión y la política, ¿no? La religión y la política. Primero, en el mundo musulmán existen estos problemas que dices. En algunos países del mundo musulmán, en otros países se vive muy bien. Hay países del mundo musulmán que tienen una renta per cápita muy alta. Hay países del mundo musulmán donde hay mucha prosperidad, donde las ciudades, en cuanto a sus facilidades, en cuanto a sus, digamos, sus instalaciones, superan a muchísimas capitales occidentales, ¿no? Pero sí que hay otros países en el mundo musulmán que viven pobreza. Otros países que viven un alto índice de paro, etc. Eso no se debe exactamente a la religión, sino que se debe a muchísimos factores. Se debe a factores, por ejemplo, como los regímenes que gobiernan esos países. Se debe a la corrupción, una alta corrupción reinante en esos países. Hay muchísimos factores. Uno de los factores es la división que se hizo de estos países. Hace menos de un mes se cumplieron 100 años de un tratado que es el de Saix-Picó, que es cuando se dividió Oriente Medio de una forma muy aleatoria. Y muchos problemas de esa época, incluso hoy en día, se están, digamos, sufriendo hoy en día. Estamos acarreando problemas de hace 100 años, problemas de colonización, descolonización de esos países. ¿Cómo se hizo? Se hizo de una forma muy, muy brutal y muy poco afortunada. En cuanto a lo que dices acerca de Daesh o acerca de muchos otros grupos similares, terroristas, grupos extremistas, también se deben a muchos factores. Uno de los factores, que muchísimas personas no lo mencionan, es la invasión de Irak. Es decir, cuando se invadió Irak es cuando se crearon todos estos países. En Irak y en Siria no existían estos grupos y estas facciones extremistas. Y cuando hubo una intervención occidental en estos países es cuando hubo un vacío de poder. Y entonces empezaron a salir estos grupos y declararse como, digamos, que controlan ciertas partes y ciertas regiones de los países. Desde un punto de vista islámico, desde un punto de vista musulmán, yo no soy un portavoz del mundo musulmán, pero sí que desde un punto de vista de un musulmán que me considero practicante y que me considero que conozco bastante bien la religión islámica, por supuesto que ese extremismo es totalmente rechazable y reprobable desde un punto de vista de mi religión. Mi religión apuesta por la vida, apuesta por los derechos humanos, por la dignidad de las personas. Esa dignidad que nadie te puede arrebatar porque es intrínseca e inalienable. Que ya fuiste creada con esa dignidad y naciste con esa dignidad. Esos derechos y esa libertad que Dios nos ha dado desde nuestro nacimiento, nadie me la puede quitar bajo ningún concepto, ¿no? Y por lo tanto esa es mi religión. Ahora, el mal uso que alguna persona en algún sitio del mundo haga de esa religión, no quiere decir que la religión en sí sea así. Y además hay que tener en cuenta la visión sesgada que dan los medios de comunicación muchas veces del mundo musulmán. Tú has dicho que conoces a muchos musulmanes y no son exactamente calcados de esa visión que dan los medios de comunicación. No, no quieren problemas. Viven una vida sencilla, laboriosa, atienden a sus familias y quieren luchar igual que luchamos nosotros. Nacer, crecer, vivir y morir, comer y tener un trabajo y una pensión para ser un poco independientes.